¿Qué es la Epístola? Que son los versículos del 5 al 16, donde Judas escribe acerca de falsos creyentes, falsos profesantes de la fe que se han introducido en las congregaciones cristianas y el propósito es destruir. Él presenta el tema diciendo, amados, en el versículo 3, por la gran solicitud que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que fue dada a los santos una vez y para siempre. Esa es la introducción, ese es el tema. Debemos contender por esa fe, ese Evangelio, que fue dado a personas, profetas y apóstoles del Señor, y fue dado una vez y para siempre. Y la razón que debemos contender por esa fe del Evangelio es lo que se encuentra en el versículo 4, porque algunos hombres, aquí está, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos, dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesús o nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres, dijimos, son como terroristas modernos, son los alcaedas espirituales que se introducen, se meten encubiertamente, dice, a escondidas en la congregación, en las iglesias, con el propósito de destruir. A estos individuos no les importa destruirse a sí mismos y destruir a otros, a muchos, en el infierno. Bueno, Judas hace entonces un llamado a la iglesia, un llamado a nosotros, los creyentes, a contender, involucrarnos en esta guerra espiritual contra el terrorismo espiritual. Esta es la guerra por la verdad. El terrorismo espiritual es una realidad en la iglesia. Debemos ser vigilantes, tener discernimiento, identificar a lo falso y defender la verdad y así proteger a los santos. Desde el comienzo de la iglesia, esta fue la lucha continua. Cada generación de cristianos se vio obligada a defender la fe. Fue en ese entonces así, lo ha sido a través de la historia de la redención y continuará de esa manera hasta que el Señor venga. Debemos contender por la fe del Evangelio. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso, allá en el capítulo 20 de Hechos, donde dice, Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó con su propia sangre, o redimió con su propia sangre. Y después dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Ahí está, estos que se meten a encubiertas. Y acá Pablo les llama lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Tienen piel de oveja, pero son lobos. El propósito es destruir. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas, falsas, mentiras, diabólicas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Y después agrega, por tanto, velar. La misma idea, velar. Estar alerta. Contender. Escribiendo a Timoteo en su primera epístola, allá en el capítulo 4, dice, que el Espíritu claramente dice que en los últimos días, o en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Estos individuos que se meten en la iglesia y enseñan, ¿qué enseñan? Doctrinas de demonios, dice Pablo. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, esta gente no tiene ninguna conciencia. No tiene ningún pesar ni sentido de culpabilidad en lo que hacen. Les importa un comino. Destruirse y destruir. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, etcétera, etcétera. Pedro también enseña lo mismo. Allá en el capítulo 2 de su segunda epístola, hubo también falsos profetas entre el pueblo, en Israel, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente, otra vez la palabra, encubiertamente herejías destructoras. Otra vez, esta ha sido la lucha de la iglesia a través de su historia, desde su inicio y continúa siendo hoy. Más que nunca, creo, debemos contender ardientemente por esa fe. El mensaje de Judas es increíblemente apropiado. Hoy, cuando vivimos dentro de la iglesia, un ambiente en general, un clima de tolerancia, no importa lo que tú creas, si de alguna manera mencionas a Jesús y llevas tu Biblia, es suficiente para nosotros. Tenemos un clima de superficialidad donde existe una increíble ignorancia bíblica y, por lo tanto, falta de discernimiento, como consecuencia, apostasía. Y dijimos que la apostasía, la definimos de esta manera, se refiere al abandono de la verdad de Dios que antes un individuo o un grupo de personas profesaba o con el cual se identificaba. Eso es apostatar de la fe. Abandonar lo que uno antes sostenía como verdad. Abandonar eso. Darle la espalda e ir en pos de doctrinas de demonios. Eso es apostatar. En estos versículos del 5 al 16, Judas nos describe el perfil de estos apóstatas. Estos falsos cristianos que se introducen encubiertamente en la congregación. En los versículos del 5 al 11 vimos que Judas nos da una serie, tres series de tres ejemplos de apostasía. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo Israel en el Antiguo Testamento, que después de haber sido liberados por Dios de Egipto, cuarenta años de peregrinaje en el desierto, finalmente abandonan a Dios. Le dan la espalda. Ninguno de ellos de esta generación entró a la tierra prometida. Fueron destruidos en el desierto. Versículo 5 nos habla de eso. Apóstatas. Los ángeles caídos. El versículo 6 nos habla de estos ángeles que abandonaron sus moradas. Están bajo el juicio de Dios y hablamos de ello hace unas semanas. El capítulo 6 de Génesis describe esta increíble descripción de ángeles que poseyeron cuerpos de hombres y tuvieron relaciones con las mujeres de la tierra y procrearon una raza distinta. Tremenda, tremenda descripción. El juicio viene sobre ellos. Ángeles que abandonaron su morada celestial. El juicio más negro les espera. Y por último, Judas nos habla de Sodoma y Gomorra, quienes fueron destruidas por fuego, por causa de su perversión sexual. Habían sido expuestos a la verdad de Dios por medio de Lot, por medio de Abraham. Y sin embargo, dieron la espalda a esa verdad y se descarrearon. Abandonaron eso y fueron destruidas por fuego. Ahora, en los versículos del 8 al 10, Judas nos habla de tres características de estos apóstatas. Las tres marcas del apóstata, dijimos, de un apóstata son inmoralidad, mansillan la carne, el versículo 8, la primera parte. Insubordinación, rechazan la autoridad. La segunda parte del versículo 8. Y finalmente, son irreverentes, blasfeman de las potestades superiores. El mismo versículo al final. Por supuesto, en los versículos del 9 al 10, tenemos la descripción del arcángel Miguel, que ni siquiera él se atrevió a proferir maldición contra Satanás. Y sin embargo, estos apóstatas, estos falsos maestros, no tienen ningún pelo en la lengua, digamos así, ningún reparo de acusar y atar y enfrentar a Satanás y a demonios y tratarlos a estos como si fueran simplemente personajes que ellos pueden manipular. Qué ridículo, qué absurdo. Ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio contra Satanás, sino que dijo, el Señor, te reprenda. No somos nadie para reprender ni a Satanás ni a los demonios. No tenemos el poder ni la capacidad de hacerlo. Eso es una invención. Ahora, cuando llegamos al versículo 11, Judas nos da otra lista de tres ejemplos de apóstatas en la historia bíblica. Vamos a leer el versículo 11, dice así, Hay de ellos, comienza con un hallo. Referencia al juicio de Dios. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro, por dinero, se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Primero, Judas nos habló entonces de tres juicios históricos, Israel, Ángeles, Sodoma y Gomorra, tres características de una apóstata, inmoralidad, insubordinación e irreverencia, y ahora tres ejemplos de apóstatas en la historia del Antiguo Testamento, Caín, Balaam y Coré. ¿Quiénes son estos? Bueno, estos tres son modelos de los apóstatas modernos, según lo que Judas está argumentando a través de la epístola. Siguen el camino de Caín, se lanzan en el error de Balaam y perecerán en la rebelión de Coré. Este es un triunvirato modelo de apóstatas en el Antiguo Testamento. Veamos primero a Caín. ¿Por qué fue Caín una apóstata? ¿Por qué se describe como una apóstata? Para eso tenemos que ir al capítulo 4 de Génesis. En los primeros versículos de este capítulo 4, se nos describe quién fue Caín, el primogénito de Adán y Eva. Ese es el primer nacimiento sobre la tierra. Dice ahí, Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos, de sus ovejas, y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín hizo ofrenda, no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, Vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. ¿Cuál es el punto de este breve relato? Aquí tenemos dos adoradores. Hay una diferencia entre ellos, un adorador obediente a Abel y un adorador desobediente, Caín. Caín pretendía adorar a Dios siguiendo sus propias condiciones. Es obvio, aunque no lo vemos acá, que Dios había establecido la forma en que él requería sacrificio. Y el sacrificio era el sacrificio de un animal. El relato nos dice que Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Bueno, Dios había establecido la forma en que ese sacrificio debía presentarse a él. Dios requería un sacrificio de un animal, pero Caín no estaba interesado en lo que Dios quería. Caín estaba interesado en su propio sacrificio, en la forma de adorar que él pretendía. Caín inventó su mismo, su propio estilo de religión. Él inventó su propia adoración. Él rechazó la revelación de Dios y siguió su deseo, su intuición, pensando que, bueno, Dios va a aceptarlo de todas maneras. Caín tenía sus propias ideas y se opuso a la palabra de Dios. Fue desobediente a Dios. Alguno dirá o se preguntará, bueno, ¿por qué es que Dios es tan estricto? Dios es estricto. Dios es estricto. Cualquier rompimiento de su ley, de su mandato, se convierte en pecado, lo cual nos hace dignos de condenación eterna. La paga del pecado es muerte. No podemos jugar con Dios. No podemos hacer lo que se nos da la gana o lo que nosotros pensamos, pensando que, de alguna manera, Dios lo va a aceptar. Ese fue el problema de Caín. Caín tenía sus ideas. Fue desobediente a Dios. Y noten que se enoja cuando Dios no acepta la ofrenda. Se enoja. Su rebeldía, por supuesto, o su enojo, terminó en el homicidio o con el homicidio de su hermano. Inmoral, insubordinado, irreverente, el pecado le dominó, menoscabó lo que Dios mandaba, blasfemó, blasfemó, perdón, estableciendo su propia religión, rechazó a Dios, siguió su propia intuición, deja a un lado lo que Dios revela y opera siguiendo sus propias ideas. Eso es lo que hace el hombre. Sigue su propia religión humana. Oh, el hombre es tan capaz para inventar religión, para inventar formas de acercarse a Dios. En Hebreos 4 tenemos un comentario sobre lo sucedido, Hebreos, perdón, Hebreos 11, 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel demostró ser justo delante de Dios por su obediencia a Dios. Y Caín es el prototipo de un apóstata. Alguien que conoce la verdad, alguien quien está familiarizado con lo que Dios desea y demanda y sin embargo da la espalda a lo que Dios dice y hace su propia voluntad, hace otra cosa. Caín menosprecia a Dios y se enoja con su hermano, noten, quien representaba al verdadero siervo de Dios. Caín se irrita con su hermano, quien es justo y finalmente demuestra su odio profundo hacia su hermano asesinándole. ¿Saben qué? Esto es característico de un falso creyente, un falso maestro en la iglesia. No se siente cómodo con la verdad de Dios revelada en la Escritura. Se opone a aquellos que enseñan la verdad de Dios. Es hostil a aquellos que representan al Dios verdadero. recuerdo en una ocasión en programa de televisión TVN este individuo que no voy a mencionar su nombre, un falso maestro hablando de MacArthur refiriéndose al pastor de esta congregación dijo si yo pudiera tomaría mi ametralladora del Espíritu Santo y le volaría los sesos. Hablando de MacArthur. Ese es el espíritu, ¿no? Esta es la actitud de un falso siervo de Dios, les digo. Alguien que odia a aquellos que poseen y proclaman la verdad de Dios. Y esta es la actitud de Caín. Observa la actitud justa de su hermano y se enoja contra él. Caín termina de una forma trágica. Ustedes recuerdan, es echado del jardín y vive el resto de sus días con temor de que alguien lo fuera a asesinar. Fuera de la presencia de Dios y fuera de su bendición. Y acuérdense que en esos días vivían muchos, muchos años. Imagínense vivir toda una vida con ese terror. Los apóstatas modernos siguen el ejemplo de Caín. Inventan su propio estilo de cristianismo, se oponen a la revelación de Dios, son hostiles a los que enseñan la verdad de la Escritura. Es lo que pasa. Un segundo ejemplo de apóstata en el versículo 11 es Balam. Han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balam. ¿Quién es este Balam? Si ustedes están leyendo diariamente las lecturas diarias de la Biblia en un año, sin duda hace poco han leído la historia de Balam. Este era un profeta mercenario, un profeta que profetizaba por paga. Al que más le daba, él ofrecía profecías. Su interés estaba, nos dice, ahí en el lucro, en el dinero, en el dinero que él recibía por sus profecías. y esto es lo que los falsos maestros hacen hoy. También viven y predican no porque aman a Dios, no porque aman su palabra, sino por el lucro, el dinero que reciben por lo general de un montón de incautos que mandan ofrendas a esos ministerios entre paréntesis y de eso viven. Muchos de ellos son riquísimos por esas ofrendas que reciben continuamente. Por supuesto, allí en Timoteo, ustedes recuerdan, Pablo advierte a Timoteo de este tipo de individuos en el capítulo 6 de 1 Timoteo, el versículo 5, dice que estos son hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos, Timoteo. Noten el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Este era Balam, Balam, un tipo que vivía del dinero que recibía, codicioso, no era un profeta de Dios. La historia de Balam se encuentra en números 22, 23, 24 y 31, el profeta se ofrecía al que pagara más. Ustedes recuerdan que el contexto es este, Israel se encontraba por entrar en Canaá. Después de 40 años en el desierto, están ahí en la frontera, están por entrar. y uno de los reyes de las tribus que vivían en esa región de Canaán era Moab, perdón, la tribu era Moab, la nación era Moab y el rey era Balak, él era el rey de Moab. Y ofrece entonces a este Balam dinero para que Balam por medio de profecías maldijera a la nación de Israel. Superstición absoluta. Entonces le dice a Balam, yo te voy a dar cierto dinero si tú profetizas en contra de Israel. Maldices a Israel. Por supuesto, Balam no puede lograr eso y nos dice el relato que Balam tenía cierto concepto de Dios, tenía cierto temor de Dios y sabía que no podía hacer eso contra la nación de Israel ya que estaba protegida por Dios, pero él piensa en un plan. Se le ocurre una idea. ¿Cómo es que puedo conseguir dinero de Balak y de Moab de tal manera que Dios maldiga a esa nación y yo reciba el dinero de todas maneras? ¿Cómo lo puedo hacer? El plan fue el siguiente, no profetizando en contra de Israel, sino incitando a las mujeres de Moab a que seducieran a los varones de Israel a cometer pecado sexual con ellas y por supuesto después de esto fueran seducidos a seguir los dioses de Moab y bien sabía Balam entonces que Dios iba a maldecir a Israel por su rebelión y por haber traicionado al Dios de Israel. Ese fue su plan que es exactamente lo que sucedió. Israel fue castigado pero Balam fue destruido también. Este hombre fue un blasfemo inmoral insubordinado y pereció en su impiedad. Apocalipsis 2.14 nos habla de este individuo de Balam. Estas son las palabras del Señor Jesús contra la iglesia en Pérgamo cuando dice tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balam que enseñaba a Balak a poner tropiezo entre los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso es lo que hizo Balam en Israel. Representaba ser un profeta y sabía que incitando a Israel a rebelarse contra Dios Dios iba a castigarlos. Este Balam representa el amor al dinero de un falso maestro representa una apóstata que influye a otros apartarse de Dios y este ejemplo por supuesto de Balam va un paso más allá de Caín. Caín pecó él. Balam pecó e incitó a otros a pecar con él a pecar apartándose de Dios. Y el cristianismo moderno tiene muchos caínes que inventan su propia religión de manera de adorar a Dios y también tiene muchos Balams que seducen a la gente a ir en pos de mentiras ir en pos de falsos dioses y lo hacen todo para hacerse ricos. El tercer ejemplo de un apóstata en el versículo 11 es Coré. Dice ahí que perecieron en la rebelión en la rebelión de Coré. La palabra rebelión es la traducción de la palabra antilogía contradicción contra palabra rebelión. Caín desobedeció la palabra de Dios Balam se opuso a la palabra de Dios causando que otros pequen y Coré fue el líder de una rebelión abierta contra Dios. ¿Quién es este Coré? Bueno, su historia se puede leer en el capítulo 16 de Números se puede leerla ahí la leí esta mañana Coré era un levita y como levita como aquellos hijos de Leví tenían encargado la adoración la administración al pueblo eran los que guardaban y tenían el servicio del tabernáculo este Coré era un adorador de Dios pero un adorador inmoral insubordinado y también irreverente y este Coré que entre paréntesis era primo de Moisés se hace de tres amigos y sus nombres son dos amigos Datán y Abirán quienes a su vez tomaron gente nos dice número 16 2 y se levantaron contra Moisés dice ahí el versículo 2 de número 16 se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel príncipes de la congregación de los del consejo de varones de renombre este tipo sabía que necesitaba hacerse de líderes para rebelarse en contra del siervo de Dios Moisés los falsos líderes religiosos siguiendo a Coré se levantaron contra el hombre de Dios que Dios había colocado como siervo ahí y esto es lo que los falsos maestros hacen inventan su propia religión como Caín seducen a otros a seguirles en su sistema como Balam y atacan a los verdaderos siervos de Dios dice el versículo 3 de números 16 y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros en otras palabras ya no los queremos a ustedes como líderes porque toda la congregación o sea todo el pueblo de Israel todos ellos son santos noten y en medio de ellos está Jehová ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová como si ellos hubieran escogido eso como si Moisés y Aarón hubieran escogido esa posición el versículo 13 dice es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñorees de nosotros es lo que está haciendo este está estimulando una rebelión y dice basta de vosotros afuera con vosotros toda la congregación es santa todos somos iguales delante de Dios es lo que está diciendo no tenemos necesidad de un líder escogido como tú Moisés todos tenemos el mismo derecho a nuestras propias ideas Moisés cada uno de nosotros es autoridad ¿ves lo que está diciendo? está incitando rebelión en el pueblo y eso es lo que los falsos maestros hacen odian la autoridad de Dios odian su palabra y odian a los que Dios ha establecido como autoridad sobre su pueblo siempre recuerdo hace unos años atrás un falso maestro en medio nuestro tal vez no del de la prominencia de este core era un corecito pero en medio nuestro quien me dijo cuando lo confronté con su actividad rebelde dentro de la iglesia porque quería hacerse de discípulos y quería enseñar cosas a ellos que como iglesia no enseñábamos y hacerse de este grupito de discípulos y él me dijo yo solo me someto a Dios yo no creo en la autoridad de los ancianos de la iglesia me acuerdo eso bueno superficialmente alguien puede decir bueno no es cierto eso que al fin y al cabo la autoridad final es Dios no es acaso la autoridad final Dios Dios es la autoridad final sobre cada uno de nosotros cierto es correcto pero Dios nos manda en su palabra primero a someternos a ella tal como está revelada no inventar cosas y en segundo lugar Dios nos manda en su palabra y nos dice que él ha establecido líderes en su iglesia a los cuales debemos obediencia y sometimiento dice Hebreos 13 17 que debemos obedecer y someternos a ellos a los pastores que él ha establecido sobre la iglesia así que decir que yo solo me someto a Dios y no creo en los ancianos de la iglesia está torciendo y negando lo que Dios dice estos son hombres que yo he establecido en la iglesia y le dice al resto de la congregación someteos a ellos Corea y sus seguidores se levantaron en rebelión contra Moisés quien Dios había establecido y a Arón quien Dios había establecido sobre Israel y por supuesto trataron de derrocarlo así como en muchos de nuestros países una revolución no fue armada pero fue una revolución ¿saben qué? esa rebelión terminó rápida y drásticamente Dios se encargó dice el versículo 28 de de números 28 el versículo 28 de números 16 y Moisés dijo en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras que no es iniciativa mía dice Moisés yo no vine yo no me hice líder de esta nación yo no estoy haciendo lo que hago porque a mí se me ocurrió y continúa el versículo 29 si estos mueren como mueren todos los hombres o si sufren la suerte de todos los hombres entonces el Señor no me envió pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra se abre abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor esto es lo que Moisés dice a la nación al pueblo que aconteció que cuando terminó de hablar estas palabras que pasó la tierra debajo de ellos se partió y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Corea con todos sus bienes ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea juicio de Dios que interesante que aparentemente unas 15.000 personas murieron como resultado de esa rebelión lo cual nos indica que este Corea había hecho un buen trabajo de hacerse de discípulos e influenciar a muchos líderes en la nación para seguirle a él y sus patrañas estos hombres estos tres hombres Caín Palam y Corea representan como dije el triunvirato apóstata ejemplar del Antiguo Testamento los tres fueron inmorales los tres fueron insubordinados los tres fueron irreverentes y por esta razón el versículo 11 de Judas dice hay de ellos hay de ellos es una declaración de maldición de Dios hay de ellos ¿se acuerdan cuando Pablo dice hay de mí si no predico el Evangelio? esa es la idea maldito seré si no predico el Evangelio hay de mí hay de ellos dice Judas lo que les espera estos es el versículo 13 es eternamente la oscuridad en tinieblas hay de ellos para terminar los versículos 13 y 14 donde Judas ahora nos compara o hace una comparación compara a los apóstatas con cinco fenómenos de la naturaleza cinco fenómenos de la naturaleza estos son escollos ocultos versículo 12 dice son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos son árboles otoñales sin fruto son fieras ondas del mar que espuman su vergüenza son estrellas cerrantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad en primer lugar Judas los compara con escollos ocultos la palabra espilades se refiere a una roca que estaba bajo la superficie del agua una roca aguda no muy profunda oculta del agua por el agua un escollo por supuesto puede causar tremendo daño una nave que se acerca Judas dice que estos hombres son como rocas ocultas en los agapes o agapes agapes mejor dicho rocas ocultas en los agapes que tratan de causar el naufragio de la iglesia dañándola desde el fondo un agape en la iglesia primitiva que era un agape era una reunión era una comida donde los creyentes se reunían para compartir juntos ministrarse unos a otros compartir su fe edificarse mutuamente en la palabra exhortarse a la piedad y a las buenas obras como nos dice hebreos eso es lo que hacían en sus agapes en contraste estos falsos maestros falsos cristianos se introducían sutilmente escondidamente para socavar la fe de los creyentes hablar mentiras crear insubordinación guiarlos a caminos torcidos y finalmente llevarlos a la destrucción y noten que Judas dice que esto hacen sin temor algunos son dice que operan impúdicamente no tiene ningún temor ninguna conciencia ningún sentido de temor de Dios son como estos terroristas de hoy que no les importa destruirse a sí mismos con tal de destruir a un gran número de inocentes segundo lugar Judas los compara a nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos las nubes prometen lluvia ¿no es cierto? ciertas nubes en particular prometen lluvia Israel era una de esas regiones es una de esas regiones semiáridas en la tierra así como el sur de California que depende mucho de las lluvias pero por supuesto esa zona no recibe mucho y dice Judas que estos falsos maestros ofrecen mucho prometen mucho pero sus promesas son vacías no dan ninguna satisfacción no traen refrigerio a nadie no traen bendición espiritual son como nubes sin agua la expresión esa sin agua es la misma palabra que se encuentra en Mateo 12 43 que describe esos lugares áridos y desérticos donde los espíritus malos habitan dice el versículo 43 43 de Mateo 12 cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos ahí está sin agua buscando reposo y no lo haya estos apóstatas viven impulsados por estos espíritus inmundos estos espíritus que les controlan son propagadores de doctrinas de demonios dice Pablo estos sistemas religiosos son inspirados por demonios diseminan mentiras todas las sectas hacen eso todos los sistemas de religión pagano hacen eso todo sistema religioso dentro de la cristiandad que no sigue la fe del evangelio está haciendo eso sea romano o sea protestante no importa estos prometen muchas cosas prometen el cielo prometen una relación con Dios pero no pueden dar lo que prometen son nubes sin agua tercer lugar juda los compara a árboles de otoño sin fruto dos veces muertos y desarraigados el otoño es la última época en el año donde uno puede obtener una cosecha pero estos dice juda son como árboles que aún ni aún en el otoño dan fruto uno esperaría que al final del año cierta época haya fruto pero no hay y la razón dice juda es porque son son dos veces muertos no producen fruto ni en sus ramas porque sus ramas están muertas y no producen fruto porque están muertos de raíz no tienen conexión con el suelo y sus nutrientes esto habla de la relación con Dios no tienen ninguna relación con la fuente de vida como van a producir fruto están muertos en delitos y pecados Mateo 15 13 dice el señor jesucristo toda planta que no plantó mi padre celestial será que desarraigada estos falsos maestros apóstatas no tienen vida no pueden producir fruto no pueden producir nuevas criaturas no pueden dar edificación a la iglesia porque no tienen vida están muertos y en cuarto lugar juda los compara a individuos o los compara a las olas furiosas del mar que arrojan espuman en la biblia la palabra mar por lo general o muchas veces es una referencia al mundo de la gente que no conoce a dios en isaías 57 20 leemos los impíos son como el mar y después dice el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo esta es una descripción de los falsos maestros y apóstatas que arrojan basura es lo que hacen dice juda son como el resultado de una tormenta de mar mucha espuma mucho movimiento pero ustedes han estado en la playa después de una tormenta la playa está cubierta de de basura palos algas desperdicios peces muertos etc eso es lo que hacen causan mucho movimiento mucho fervor pero el resultado dice juda es de basura en el contexto de este estudio nuestro estudio de judas la basura es inmoralidad insubordinación irreverencia engaño seducción etc eso es lo que hacen estos falsos maestros producen basura a pesar de que hay mucha efervescencia mucho ruido a menudo comparo esas reuniones con las convenciones de Amway mucha efervescencia muchos gritos mucho espaviento el resultado la imagen final que encontramos en el versículo 13 es que son estrellas errantes estrellas errantes es una descripción interesante estrellas cuando uno piensa en estrellas uno piensa en estrellas que uno ve cielo abierto a la noche oscuro hay ciertas ciertas estrellas que son fijas siempre están ahí ¿no es cierto? yo recuerdo cuando era chico allá en en Argentina que siempre me gustaba mucho a las noches así de mucha oscuridad y el cielo estrellado identificar a las tres marías siempre me gustaba ver a las tres marías y ¿saben qué? siempre estaban ahí fijas pero estos no son estrellas fijas dice Judas son estrellas errantes son como las estrellas fugaces que uno observa en una noche limpia son como meteoritos encendidos y los hemos visto hace unos años me tocó ir a Baja California allá en el centro en una villa en Baja California creo que estaba conmigo Miguel Rentería y recuerdo que en las noches era la vía láctea era impresionante pero continuamente se veían estas estrellas fugaces que uno puede notar en un contexto de esos bueno dice Judas estos son así son fogonazos son estrellas fugaces se observan por un tiempo pero inmediatamente desaparecen brillan por un corto periodo en el cielo del cristianismo pero son inestables se van se acaban no tienen una órbita definida no tienen orden desaparecen de la historia de la iglesia como personas sin ningún impacto sin ningún fruto espiritual lo único que dejan a su paso es destrucción pueden pensar en algún falso maestro que se mantiene en la historia con algún impacto en la historia de la iglesia con algún impacto positivo no no existen desaparecen y Judas dice que la oscuridad las tinieblas más profundas les esperan a estos allí estarán siempre para siempre con el diablo y sus allegados más cercanos los apóstatas son extremadamente peligrosos son hipócritas que prometen mucho pero no pueden dar nada están espiritualmente muertos y sin fruto toda su actividad y esfuerzo crea basura y desperdicio están aquí hoy y como un relámpago desaparecen mañana sin dejar ningún beneficio no tienen propósito definido sino destruir y el infierno eterno les espera estos son terroristas espirituales no tienen ningún temor de reventarse y llevarse en su destrucción a cuantos puedan y los versículos del 14 al 15 nos hablan de ese juicio que les espera del cual del cual hablaremos la próxima vez vivimos en un día donde más que nunca yo creo es importante poner atención a esta exhortación de judas contender ardientemente por la fe yo espero que en esta conferencia que vamos a celebrar en México esta próxima semana la gente los pastores de ese país sean confrontados con esta responsabilidad tremenda que tienen de defender la fe contender por ella protegerla exaltarla proclamarla y que haya fruto como resultado de eso por eso les pedí que oraran por esta conferencia vamos a orar juntos ahora para terminar padre es claro que vivimos en tiempos peligrosos existen enemigos de tu verdad por todos lados muchos se han infiltrado encubiertamente en tu iglesia y necesitamos estar en alerta continua y contender como dice judas por la fe contender por la verdad pedimos señor que nos des discernimiento ayúdanos a tener nuestra mirada fija en tu verdad meditar en ella obedecerla proclamarla con fidelidad oh padre úsanos en esta batalla por la fe para la protección y salvación de almas y señor para tu gloria lo pedimos por Cristo Jesús amén amén